¡Urchipaquea! 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 Porque durante más de cinco siglos España ha sido sinónimo de imposición, sadismo y muerte y porque durante más de cinco siglos el ejército, la guardia civil y el resto de fuerzas de ocupación se han encargado de seguir deteniendo, torturando y asesinando a cualquiera que fuera estorbo para sus ansias imperialistas. ¡Suscríbete al canal!